Al tomar protesta como nuevo dirigente de los ganaderos en San Jerónimo, Luis Armenta Magdaleno aseguró que se va a combatir el abigeato, que aunque no es en mayor proporción, sí han robado algunas reces, además de que van a buscar la manera de que se financie una parte del alimento que se da al ganado en la época de estiaje. Porque aseguró, en San Jerónimo se produce mucho coco y al momento de estar buscando la manera de comprar la materia prima que se industrializa para forraje, tienen básicamente que hacerlo en grupo y no de manera personal. Bueno, pues como acabas de escuchar, el mejoramiento genético, la gestoría de caminos de penetración y saca, hay tantas cosas que hacer en la ganadera, por ejemplo, bajar los proyectos productivos, echar a andar nuestra báscula para que el ganadero sepa realmente lo que pesó su animal. A veces vamos con los acaparadores y las básculas en ocasiones, no todas, pero bueno, están cargadas hacia el lado del que compra y así sabrá el ganadero realmente lo que pesa su becerro. Tenemos tantas prioridades como mecanizar el campo, como dotarlo de fertirrigación, aprovechar el líquido tan valioso que tenemos como es el agua, entubar canales, hacer gestoría del lado de la presidencia municipal siempre, que sea nuestra palanca, que sea nuestra aval ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal. Esa es una de las prioridades, darle seguridad al ganadero, de la Vigeo, hay que denunciarlo, yo siempre he dicho, hay que denunciarlo, no señalar a una persona simplemente contra quien resulte y que sean las autoridades las responsables de hacer las investigaciones. ¿Es alto el robo de ganado? Pues no es alto, pero sí nos preocupa, porque si hoy fue a uno, mañana es a otro, y si no lo paran los responsables que nos tienen que brindar la seguridad pública, ¿quién lo va a parar? Nosotros como ganaderos somos gente de paz, somos gente de bien, y lo que menos queremos es tener problemas, por ello el temor a la denuncia. Hablaba Luis también de la cuestión del alimento, cuando es sequía, donde aquí mismo se produce y que en ocasiones tiene que andar, como tú lo dijiste, pues rogando. Mira, aquí la única planta que tenemos es la agroindustria del sur, que procesa la pasta de coco, entonces no tenemos el acceso de comprar como individuos, como personales, tenemos que ir como asociación y hacer una lista, y estar en una lista de espera para que nos puedan vender 4 toneladas. Somos 300 socios con 300 familias que dependen de los socios, entonces no es justo que de aquí se llevan la pasta para otros estados de la República Mexicana, yo creo que la pasta que se procesa en agroindustria del sur debe de quedar en Guerrero, la que ya no demande el productor, entonces es la que salga hacia otros estados, eso es lo que nosotros necesitamos, que nos vendan la pasta, no queremos que nos la regalen, quizás gestionar un subsidio al 50%, eso sería muy elogiante, sería un apoyo bastante fuerte para los ganaderos de parte del gobernador del estado, queremos ser sus aliados del gobernador, pero queremos tener esa confianza de que va a responderle a los ganaderos de Benito Juárez. En relación al combate al abigeato, Luis Armenta Magdaleno aseguró que van a pedir el apoyo del gobierno municipal, pero también del estado, porque aseguró San Jerónimo es una zona de alta producción de ganado.